Esos pies El muñeco de la pared El hombre de pie Qué pedazo de botas tío Atentos a los pies de David ¡Bruto! Pero es que él puede porque tiene unas piernas con un caballo de alta No, no, no Ahora, ahí, ahí Ahí te he visto Como que lo estuvieras modificando un tío A ver, a ver Pero si esas piernas no tienen que aguantar el peso O sea, por otra edad Ya empieza el chungo, eh Ahí no, eh No menos pierna izquierda No menos pierna izquierda Sí, sí, sí Olé, olé ¡Los veo gordos ahí! ¡Haz una fuerza! ¡Yué! Campeón, toca el... El del agua ¡Quita la mierda al canalón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!